Segundo La voz latina Sentencia previa Hoy presenta No, me equivoqué Nos hicieron creer Que no había retorno y perdón Y ocultaba razón Con mentiras Más mentiras Los recuerdos, los guardo Me encantan y el olvido Junto a los días Quizás Nuestros días Anestesiados De dolor ¿Qué te pasa? Miguel, ¿qué te pasa? Estamos en Niceto 28 de mayo Y hoy es la presentación Lanzamiento oficial de Catarsis Y Miguel se quedó dormido ¿Ves? Ya no te sirve Seguir hablando de tu dolor Quizás Quizás Para ver Con decisión de viaje a emprender Y ahora creo que encontré el valor Para enfrentar mis miedos sin dolor Los vientos quieren que cache la voz Y arde en mi interior Esta es mi pasión ¡Gracias!